¡Cambia, señores, mi bandera! ¡En mi bandera! ¡Ven que casca, señores, mi bandera! ¡Ven que casca, señores, mi bandera! ¡En mi bandera! ¡Y me ve la esperanza que encuentro en ella! ¡Y me ve la esperanza que encuentro en ella! ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría, madre mía! ¡Ay, alegría! ¡En mi bandera! ¡La bandera! ¡Ven que casca, señores!